Si yo no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama Yo te pregunto a ti, ¿dónde estuvieras tú? Wow, ¿dónde estuviera yo? Me pregunto, ¿dónde estuviéramos? Si el Señor no nos hubiera rescatado Si no nos hubiera sacado por su misericordia No por ti, no por lo bueno No porque decidiste un día arrepentirte No, es porque Él tocaba tu puerta todos los días de la vida Es que no es que tú seas bueno Porque decimos, no, yo decidí buscar a Dios Yo decidí acercarme a la iglesia Yo decidí, oye, sí, decidiste un día Porque Dios es un caballero Pero todos los días Él estaba allí atento Tocando la puerta, buscando tu corazón Diciéndote yo te amo No me importa que estés en pecado No me importa que estés lejos de mí No me importa, pero eres mi hijo ¿Sabes una cosa? Toda, quiero decirte algo Escúchame Toda la creación Todo ser creado Necesita un ambiente y una atmósfera Donde moverse, ¿verdad? Amén No, aquí están dormidos todavía Todo ser creado Todo ser creado ¿Sí? Necesita un ambiente y una atmósfera Donde moverse ¿Sí? Amén O cuando han visto Cuando han visto un pez Predicándoles aquí El pez necesita el agua El pez Esa es su atmósfera Esa es su ambiente Allí donde él se mueve ¿Sí? El león El león ¿Qué necesita el león? ¿Cuál es la atmósfera Y el ambiente del león? La selva La naturaleza Y dice una palabra Que si sacas al león de la selva La selva nunca va a salir del león Porque es su naturaleza Porque es para lo que fue creado Porque es para lo que fue formado Y así cualquier animal Y cualquier creación Las águilas Tú nunca las vas a ver Con los pollos O con las gallinas Picoteando el piso No, ellas están pensando En elevarse cada día más Cada día más alto Y tú eres como un águila Y tú eres como Yo no, yo no te lo estoy Diciéndote Lo estoy profetizando Lo estoy declarando Lo estoy estableciendo Te lo estoy diciendo Hoy si nadie te lo había dicho Eres como un águila Y te renovarás Y te rejuvenarás Y volarás alto Y alcanzarás El propósito de Dios En tu vida Alcanzarás tu mejor destino Alcanzarás todo lo que Dios Ha creado Ha dicho Ha establecido Para tu vida Pero hay una atmósfera Hay un ambiente Creado especialmente Para los hijos de Dios Es más para todo Hombre y mujer Y es la atmósfera Del reino Su presencia Su gloria Wow La gloria de Dios Es la atmósfera Del reino En el reino De los cielos Se respira Gloria El sol es el mismo Su gloria Llena todo lugar Y nosotros Y nosotros ¿Sabes por qué Nos sentimos vacíos? Y como que Aunque tengamos todo Parece que no tenemos nada Porque estamos lejos De su presencia Estamos lejos De su gloria Por eso dice El que habita Bajo el abrigo Del altísimo Wow Dice El Señor Es mi pastor ¿Verdad? Wow Pero mira que Alguien muy usado Por Dios En esta semana Me dijo algo muy lindo Que hay una versión Original en hebreo Que dice El Señor Es mi pastor Él no me faltará Eso me cambió Porque no es lo mismo Que nada te falte Que son cosas pasajeras Que son cosas mundanas Que son cosas Que vienen y van Que hoy día están Y mañana no Pero que Él no te falte Wow Cuando tú decides Y dejas que Él sea tu pastor El que te guíe El que te enseña El que te instruya El que te muestra el camino Él ha prometido no faltar Sino estar siempre Y sabes una cosa Te tengo una buena noticia Dile a la persona Que está A la que no le has dicho Porque yo sé que Le dijiste al de al lado Ahora dile a otro Dile El Espíritu de Dios Prometió estar a tu lado Todos los días de tu vida Hasta el último día Vamos Porque hay personas Que se sienten solas Hay personas Que se sienten solas Hoy Hay personas Que se sienten vacías Como que los abandonaron Pero el Señor Te recuerda hoy No mi hija No mi hijo No estás sola No estás solo Yo estoy contigo Aunque no me sientas Yo estoy obrando Aunque no puedas verme Yo estoy obrando Tú sabes Por qué no lo ves Porque Él te está Empujando un poquito más Para que busques Su presencia Para que busques Su gloria Para que busques Su rostro Y no su mano Por eso es que todavía No puedes verlo Como quieres verlo Sentirlo Como quieres O palparlo Como quieres Pero Él está allí Él está allí Wow ¿A cuánto les gusta El asado? Oiga Pero fue un salto Estaban allá Y bajaron A la Qué carnales Ustedes Dile al otro lado Oye Qué carnal eres Enseguida Ah se les habló De asado Sí, sí Gloria Hasta les dio hambre ¿Alguno no ha estado En un asado? Wow Todos ¿Verdad? Qué rico el asado Qué sabroso ¿Verdad? Pero no sé a ustedes Pero a mí una vez Me pasó En la casa Nos pasó Que hicimos un asado Y teníamos El gas ¿No? El gas Para el asado Y nosotros Con la carne Todas las cosas Todo lo necesario Mi hermano Y se nos acabó Imagínense Que se nos acabó Se nos acabó El gas ¿Y cómo hacemos El asado Sin gas? Pero tengo Una esposita Que es muy ingeniosa Que ella tenía Una parrillita Sí, eléctrica Y allí se hizo El asado Y quedó también Sabroso Pero se nos acabó ¿A quién le ha pasado eso? Vamos, vamos a hacer Un asado hoy Tú me podrías saber A ver ¿Cuáles son los elementos Del asado? Tú me podrías saber ¿Cuáles son los elementos Del asado? Leo, Leo Ven acá Ven acá Leonardo es experto En asado Y Antonio también Pero Antonio no está aquí ¿Quién más es experto En asado? Vamos Vamos, colabórenme Ayúdenme Ayúdenme Alejito también Es experto Oye, aquí Hay muchos expertos En asado Alejito Ven acá Mi hermano Es Que nos acompaña En audiovisuales Un aplauso Para los de audiovisuales Un aplauso Para los guardianes Un aplauso Para todos los que sirven En la iglesia Bendecimos a todos Él no sabía Él no sabía Esto es improvisado De verdad Leito Dime una cosa ¿Qué necesitamos Para un buen asado? Yo no sé si lo tenga todo Pero aquí tengo algunas cosas Tú dime Tú me puedes decir ¿Qué necesitamos ahí? La carne La carne Ándale Bueno, bueno, bueno Perdón Permiso Con permiso ¿Me puedes ver? Esto es muy importante Hermanito En mi casa El que hace el asado Es mi esposito ¿Sabes una cosa? Es importante Mira Da risa Pero ¿Sabes una cosa? Colócate en los zapatos De tu esposa No me entendieron ¿Verdad? Esto no es casual Y tú Mujer Colócate en los zapatos De tu esposo Porque a veces Vivimos una vida Tan egoísta Tan personal Tan solo yo Que nos olvidamos De que nuestra esposa Sufre De que nuestro esposo Sufre De que están pasando Y nos enfocamos Solamente en nosotros Y creemos que somos Los únicos Que sacrificamos Porque vamos al trabajo Y creemos que hacemos Más que ella Porque está en la casa O cuando ambos Trabajan también No El uno hace más Que el otro Colócate en los zapatos De la otra persona Y vas a ver Y vas a ver Que a veces Muchas reacciones No es ni siquiera Por ti Ni en contra tuya Sino es por el sufrimiento El temor Los miedos Lo que está viviendo Primeramente Calentamos el horno Ok Obviamente Es una temperatura Imaginación hoy Hoy vamos a la imaginación No voy a hacer hambre Primeramente vamos a utilizar Lo que se llama El grill Lo vamos a calentar A una temperatura adecuada Para que haga un sello hermético Cuando ya esté Realizado el sartén Entonces después de eso Ya se pone la carne La carne en realidad No se puede mover Así y así Fuertemente Porque los jugos Dentro Se salen Y ahí se pierde Lo que es El gusto de la carne Y la carne Se le pone la sazón Obvio Pongan atención a todo Porque todo eso Tiene que ver Con sus vidas No crean que esto Es por casualidad Tiene que ver Con tu vida Sigamos Entonces tiene que ser Delicadamente mover la carne Una vez que usted Tenga la carne ahí Ustedes vuelven Después de 5 minutos Voltean la carne suavemente Le echan la sal De ustedes saben como Normal Y nuevamente Va echando los choricitos Primeramente se echan Las cosas más Lo que pueden durar más Que son los chorizos Y las chuletas Y después viene la carnecita Y miren lo que hay allá abajo Ah Y no puede faltar el carbón Y que sea un carbón Obviamente Que no tenga charco O sea Este no Pero que sea de leña Si es posible Ok Ese es el que tengo Así que Y el que predico Soy yo Así que yo traigo Lo que yo quiera Cuando tú predicas Predicas Trae el tuyo ¿Qué más tenemos? La pinza Ya tenemos aquí Ya tenemos aquí las pinzas Vamos a utilizar Como que estamos Haciendo el asado Muchachos Miren Aquí tenemos la esta Tenemos toda la Aspiramos el cuchillo Un poco Obviamente hay que preparar Siempre la carne Y hay que preparar Siempre el cuchillo Para que la carne Sea una rebanada Muy especial Y la carne Se dé como Fresca en el momento No dejarla mucho tiempo Porque si no Se seca Entonces uno va Rebanando Conforme uno va Cocinando la carnecita Entonces Y va dándole De picar A las personas Le echamos también Un poquito de aceite Para que sepa Rica la carne Y un poquito de sazón Y si es posible La persona se le pregunta Siempre hay que preguntar A la persona Si le gusta muy salado O le gusta muy Un poquito simple O si les gusta También una cosa especial Si le gusta bien cocinada O término medio O medio Es depende de la persona Porque cada quien Tiene sus gustos ¿Ok? Wow Un aplauso para Leonardo Un aplauso Para esa explicación Miren Un experto En asados Que lindo Tenemos todas las herramientas Tenemos Dile al que está Al otro lado Has estado viviendo En un asado Y no te has dado cuenta ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la carne No está allí? Y a propósito No está Porque la carne La pones tú Ándale No, no, no Dejemos eso para amasar No debí haber dicho eso La carne la ponemos nosotros Pero vamos a ir Vamos a empezar Vamos a ver El libro de Levíticos Porque hay varios elementos Importantes para un asado Quiero hacerte esta analogía ¿Sabes por qué? Porque aprendemos mucho A través de la analogía Jesucristo enseñaba Por parábolas Él siempre decía El reino de los cielos Es semejante Es como una semilla De mostaza Es como alguien Que se le perdió algo Es como una oveja Que se perdió O sea el reino de los cielos En este reino En este reino Es el reflejo Del reino de los cielos Y por eso es que Él nos da parábolas Por eso Él nos da analogías Para que podamos entender Cómo funciona el reino De los cielos Entonces lo primero ¿Cómo se llama la enseñanza? ¡Wow! ¡Ay! ¿Sí meditaron? El pastor Mandó Mandó la pregunta ¿Sí meditaron durante estos días? El Señor te dice Yo pongo el fuego Y tú ¡Wow! Porque déjame decirte Que el fuego de Dios Nunca se apaga Para aquellos que dicen No es que no siento el fuego No es que no siento Su presencia No es que Dios No está conmigo No es que Dios No está aquí en esta iglesia No es que No, 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 no Te equivocas mi hermano Tú no vienes aquí Para recibir el fuego Tú vienes aquí Para que juntos Avivemos el fuego Pero tú tienes Tú eres el encargado De avivar el fuego En tu casa Tú eres el encargado De buscar el fuego Del Espíritu Santo En tu hogar Con tu familia En tu trabajo En tu casa Donde sea que estés El fuego de Dios Está disponible ¿Para quién? Para mí solamente Se callaron No El fuego de Dios Está disponible Para todo el que lo busque Para todo el que lo anhele Dice que todo el que anhele Su espíritu Él se lo dará Y el que le falte sabiduría Pídala Porque Dios la dará En abundancia Así que ¿Por qué no tenemos? ¿Será porque no pedimos? ¿O porque pedimos Pero no de corazón? ¡Wow! Piénsalo Mira lo que dice La palabra en Levíticos 9 23-24 Levíticos 9 23-24 ¿Lo tenemos? Dice Vamos a leer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice ¿Y entraron quiénes? Moisés y Arón En el tabernáculo De reunión Y salieron Bendijeron al pueblo ¿Y qué pasó después? A todo el pueblo No te puedo leer El capítulo completo Pero si lo lees Te darás cuenta Que Arón Y Moisés Entregaron sacrificio Al Señor Ellos prepararon Un sacrificio perfecto Hicieron un asado Pero maravilloso Para el Señor Pregunta ¿Para quién Hacen las cosas tú? No me respondas Tranquilo Llévate todas las preguntas Y medítalas en ellas Pero ellos lo hicieron Para Dios Lo mejor Se lo entregaron Al Señor El mejor cordero Lo mejor De lo mejor Para Dios La mejor ofrenda Y sabes que También hicieron Ofrenda de paz Se reconciliaron Con el Señor Por eso te digo Si tú quieres Verdaderamente Que el fuego de Dios Caiga sobre tu vida Tiene que haber Una reconciliación Real y verdadera Mi hermano No te creas Tan perfecta No te creas Tan perfecto No te creas Invulnerable No te creas Tan bueno Tú necesitas La gracia de Dios Necesitas ponerte A cuentas con el Señor Y decirle Señor Perdón 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 Porque he tratado Mal a la gente Sin darme cuenta Perdón Porque he murmurado Y no me he dado cuenta No les pasa Que a veces Usted Señor Sella mi boca Porque yo no voy a hablar Esta boquita Está sellada No voy a decir nada Porque sé que esa es mi debilidad Y cuando empiezan a hablar De alguien De un hermano Ay sí Sí Yo también lo vi Yo la vi También Yo la vi Que así Hay que decir Hay que decir Tienes toda la razón Hermano Un poquito exagerado Ah no Aquí no Perdón Eso Eso es en el servicio El siguiente Como no hay Entonces si es aquí Oigan Lo que no queremos hacer Lo terminamos haciendo Y es humano Es humano A veces digo No, no, no Yo no voy Yo no voy a mirar Yo no voy a mirar Yo no voy a mirar Y pasa la señorita por allá Yo no voy a mirar 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 No, 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 no Hermano No alimentes el fuego De Satanás Del demonio A todos los hombres Le han pasado No me digas Me estás mirando Con cara de santo Me estás mirando Con cara de que no te pasó Pero sabes una cosa Cuando el Espíritu está en ti Antes lo podías hacer Y después perdón Pero va a llegar un momento En que vas a estar tentado Y vas a decir Señor No voy a alimentar mi carne Voy a alimentar El fuego del Espíritu Padre yo tengo Una esposa que me ama Yo tengo un esposo Que me ama No voy a voltear mi mirada Si claro Es muy bonita Es muy simpático Pero tengo un ser Hay un ser especial Que tú me has dado Y voy a respetarle Aunque no esté conmigo Le voy a respetar Sabes algo Eso aviva el fuego de Dios Eso le gusta Al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Él te está viendo En todo momento Él te ve a toda hora Y te ve en todo lugar Conoce no solo lo que dice Si no conoces lo que piensa Antes de que lo pienses Wow La presencia de Dios Es poderosa Ellos entregaron sacrificio Al Señor Holocausto Grosura Sobre el altar ¿Qué significa eso? Lo mejor de lo mejor Y viéndolo todo el pueblo Alabaron Pero miren que bendice Dice la palabra Que bendijeron al pueblo Alabaron y se posaron Salió fuego de delante De Jehová O sea en el anterior Decía que bendijeron al pueblo Salió fuego de delante De Jehová ¿Y qué pasó? Consumió el holocausto Con la grosura Sobre el altar Y viéndolo todo el pueblo ¿Qué hicieron? Alabaron Y se posaron Sobre sus pies Hay algunos Que tienen que ver Para alabar a Dios Pero bienaventurado El que no ve Y alaba a Dios Wow Yo quiero que te quedes Con esto Porque algunos dicen Señor cuando me toques Señor cuando yo lo sienta Señor cuando yo hable En lenguas Padre cuando Ramacatol Cuando me vuelvas Y me pase la electricidad Ahí es cuando Yo te voy a adorar Y voy a profetizar Y voy a venir Y voy a decir Y voy a servir Y voy a estar con el fuego No el fuego está presente Todo el tiempo Siempre Dios está allí Esperando simplemente Que le diga Señor Necesito de tu fuego Padre no lo puedo ver Pero sé que está allí Te adoro Por el fuego que me diste Y por el que me vas a dar Siempre con una actitud De gratitud Para el Señor Porque Él está allí Wow Levítico 6, 12 y 13 ¿Qué dice? Levítico 6 Y el fuego encendido Sobre el altar No se apagará Sino que ¿Qué? El sacerdote ¿Qué va a hacer? Pondrá la leña Cada mañana Y acomodará El holocausto Sobre Él Y quemará Sobre Él ¿Qué? Wow Primer punto Déjamelo ahí Primer punto Dios te da Su fuego Dios te da Su fuego Tú debes mantenerlo Dios te da Su fuego Mira esto Sin fuego No funciona Podemos tener La mejor carne La mejor picaña Lo mejor del mundo Pero si no hay fuego Esto no sirve ¿Y cuándo dice allí? ¿Que cuándo lo vas a buscar? ¿Cada qué? ¿Cada qué? Wow Pero también dice La palabra en otro lado Que no se apagará Ni de día Ni de noche El fuego en el altar O sea que depende De ti y de mí Que el fuego Que el fuego Permanezca ardiendo Depende de nosotros No solamente depende De los pastores No solamente depende De los líderes No solamente depende De algunas personas Depende de cada uno De nosotros De que el fuego Permanezca vivo Tenemos que orar Por eso dice la palabra Orar en todo momento Búscalo al Señor Mira si no lo has intentado Todavía Búscalo de madrugada Búscalo de mañana No te acuestes Sin orar al Señor Sin pedirle su presencia Necesitamos su presencia Todo tiempo Y de toda hora ¿Por qué? Oye porque somos frágiles Porque somos frágiles Tú sabes ¿Quién guiaba Al pueblo de Israel? ¿Quién era el que? Perdona yo no me acuerdo De esa historia Pero ustedes se acuerdan Cuando el pueblo Salió de Egipto Salió al desierto ¿Verdad? Había alguien Que guiaba a ese pueblo ¿Quién sería? Wow Sí pero había alguien Más grande Guiándolos ¿En una qué? En una nube Dice que en una nube Los guiaba Para que el sol No los dañara En una columna de nube Los guiaba De día ¿Sí? Y en una columna De fuego Los guiaba de noche Wow Ese se llama ¿Sabes cómo? El cabot de Dios Dile al que está al lado Ese es el cabot de Dios Esa es la presencia Palpable Manifestada La gloria La honra La magnificencia De Dios Manifestada Oye Suena, suena Muy fácil Muy sencillo Pero te imaginas Eso es tan maravilloso Se levantaban Cuando la nube Se levantaba Se movían Cuando la nube Se movía Y se quedaban Cuando la nube Paraba Yo te digo a ti ¿Tú haces lo mismo? ¿Hacemos lo mismo Como pueblo de Dios? ¿Caminamos cuando Dios Nos dice Y paramos Cuando Dios Nos dice Hablamos Cuando Dios Nos dice Y callamos Cuando Dios Nos dice Eso se llama Sabiduría Y eso solamente Puedes obtenerlo Con la ayuda Del Espíritu Santo De Dios Porque esa gloria Es el Espíritu De Dios Guiando al pueblo Y esa misma gloria Está guiando A este pueblo Lo que pasa Es que no vemos La nube Pero aquí hay una nube Aquí hay una nube Que te trajo hasta acá Y te dijo Para Y te dijo Entra Y te dijo Ven porque mi gloria Se va a manifestar En tu vida Y a través de tu vida Y hay una nube Que te protege Del cansancio Del sol Porque sabe Que estás cansado Dios sabe Que estás agotada Mujer Dios sabe Que estás cansado Dios sabe Que ya estás Que no vas más Con tu hogar Con tus finanzas Con tus hijos Hijos Dios sabe Que también estás Que no vas más Con tus padres Pero honralos Bendícelos Porque sabes Sabes una cosa Algún día No van a estar Honra a papá Y a mamá Mientras los tengas Porque algún día Vas a crecer Vas a ser tu hogar Disfruta de tus padres Mientras los tengas A tu lado Disfrútalos Bendícelos Abrázalos Yo sé que no son perfectos Te han dado Lo mejor que han podido Nosotros como padres Damos lo mejor Que podemos A nuestros hijos A veces no es Lo que ellos quieren Pero damos lo mejor Hijo Da tú también Lo mejor A tu papá Sabes por qué Porque creemos Como hijos Que nos merecemos Todo Y resulta que no Hay padres Que no le dan Nada a sus hijos Hay padres Que los abandonan Hay padres Que los dejan tirados Hay padres Que no le dan Nada Y nosotros Nos creemos Nos merecemos Los regalos Nos merecemos El mejor teléfono Nos merecemos Todo Y por qué Por qué No porque hice Las tareas Eso te corresponde Responsabilidad tuya Muchacho Por favor Abraza Bendice a tu mamá Y a tu papá Sabes por qué Porque trabajan Porque se esfuerzan Porque hacen lo mejor Porque salen todos los días Para traerte un pedazo De comida en tu mesa Para que no falte El abrigo Para que no falte La ropita Esos zapatos de marca Que tienes Fueron sudor De tu mamá Sudor de tu papá Y tal vez no lo entiendes Ahora Pero lo vas a entender Algún día Cuando no estés con ellos Así que honralos Y ámalos Por eso La gloria de Dios No ha venido a veces Sobre muchos jóvenes Porque aunque son muy buenos Van a la iglesia Adoran a Dios Deshonran a papá Y a mamá Wow Que no pase Que no pase Oye ¿Quién se inventó La electricidad? A ver si se acuerdan ¿Quién se inventó La electricidad? El primer bombillo Ah Ah Pero se lo saben ¿Verdad? Thomas Albert Edinson ¿Verdad? O sea A él le debemos A él le debemos Esa La luz ya existía O sea Ya existía en algún lado Pero él fue el que cogió Dice que trató Le dicen ¿Cómo es posible Que pudieras tratar Miles de veces Para poder tener Una bombilla? Y él dice No Traté mil veces De cómo no hacer La bombilla O sea Mil veces supe Cómo no hacerla Hasta que encontré Cómo hacerla Sigue tratando Sigue intentando Sigue buscando Sigue clamando Sigue buscando a Dios Sigue leyendo la palabra Sigue orando Sigue ayunando Porque algún día Se manifestará en tu vida Algún día Se encenderá el fuego En tu vida Algún día Compartirás el fuego Con otros Algún día Será la luz De tu casa Será la luz De tu hogar Será la luz De tu familia Será la luz De todos los que te rodean Te lo dice el Señor Wow Y ahí comenzó Todo el proceso Oigan Ustedes se imaginan Jóvenes Viviendo en la era antigua Cuando todo era con vela No voy a conectar Mi celular a la vela No, no Es que se me acabó El celular Déjame lo conecto A la vela Era vela Con lo que yo Solamente Y tenían que vivir O sea Se acostaban Como dicen Con las gallinas Porque no había Tenían que aprovechar La luz del día ¿Sí? No habían celulares No habían redes Yo sé que eso Te parece raro Inconcebible Como que no puedes vivir Eso es mentira Pero algún día pasó Muchachos Algún día pasó ¿Se imaginan eso? Miren ustedes Le dice un hijo A la mamá Escucha Le dice el hijo A la mamá Porque fueron a un hospital Y vieron a alguien Que estaba muriéndose Conectado a todos A sus aparatos Y le dice Le dice mamá Si algún día Tú me ves Que yo estoy así Conectado Viviendo de un aparato Por favor Desconéctame Y la mamá Dejó de pagar El internet Muchachos Muchachos El internet El internet Es una distracción Nos está distrayendo Netflix Es una distracción Las redes sociales Son una distracción Tenemos que cortar Un poco de eso Ni siquiera todo Pero por favor Corta un poco Y dedícale ese tiempo A Dios Dedica el tiempo A buscar la presencia De Dios Dedica un poco De tiempo A buscar el fuego Del Espíritu Santo Porque Él te lo va a dar Wow Cuatro elementos El primer elemento Que te quiero hablar Fue el fuego El fuego Es un elemento importante Para el asado Primera de Tesalonicenses 5, 15, 24 Vamos a leer Para mantener El fuego encendido ¿Cuántos quieren Mantener el fuego encendido? Primera de Tesalonicenses 5, 24 ¿Qué dice? A ver Vamos a leer 5, del 15 al 24 Mira Mire que ninguno Pague a otro Esto es para mantener Vivo el fuego Mirad que ninguno Pague a otro mal ¿Por qué? Por mal O sea que no se vale Si quieres mantener El fuego del Espíritu No se vale Que le pagues mal Por mal Dice Antes seguí siempre Lo bueno Uno para con otros Y para con todos Me gusta el que sigue Porque es un mandamiento De Dios Para tener el fuego Del Espíritu Estás siempre ¿Qué? Gozoso Vamos Muéstral una sonrisa Papá Dios Muéstral una sonrisa Ahora Ríete Así como te reíste Ahorita del chiste Por eso te lo dije Para que te riera Porque Dios Quiere que tú tengas El gozo Su gozo El gozo del Señor Es su fortaleza Él quiere que estés alegre Él sabe que has vivido Cosas difíciles Pero tienes que estar alegre En la presencia Del Señor Vamos Dile Levanta conmigo Levanta tu mano conmigo Dile Señor Padre que no Ayúdame a no perder El gozo Ayúdame a no pagar Mal por mal Dice en el 18 Dad gracias a todo En todo Porque esta es la voluntad De Dios Para con vosotros Ayúdame a ser agradecido Vamos Ayúdame a ser agradecido Por lo que tengo Y por lo que voy a tener Señor Dice Dice No apaguéis El Espíritu No apaguéis Al Espíritu Dile Señor Ayúdame a no pagar El Espíritu Yo no quiero apagarlo Yo quiero mantenerlo Encendido Todo el tiempo Dice No menospreciéis Las profecías Examinarlo todo Retenerlo todo El pecado El pecado Apaga el Espíritu De Dios El pecado Apaga el Espíritu Yo sé que esto No se predica mucho Esto mantiene vivo El fuego El amor El perdón La gratitud El alegrarse Pero el pecado Apaga el fuego Del Espíritu Y yo no te estoy Condenando Ni te estoy señalando Simplemente te estoy diciendo Ponte a cuentas Con el Señor Ven y hagamos cuentas Y yo te voy a perdonar Dice el Señor Porque Él es el perdonador El misericordioso Él te está buscando Como al hijo pródigo Para que Para abrazarte Y bendecir tu vida Pero si hay algún pecado Que todavía esté en ti Que se manifieste Que no puedas superarlo Por favor Hoy Yo quiero orar por ti Hoy Yo quiero que oremos Todos por eso Jóvenes también Yo sé que no es fácil A veces están en el internet Y aparece una página Que no deberías Pero enseguida Viene el tentador Y te dice Ay eso no pasa nada Y estamos a un click De caer de la gracia De que el fuego se apague Y damos click Y el problema es que Después traemos ese fuego Al altar O venimos aquí A la iglesia Y saben como se llama Eso fuego extraño Porque entonces Adoramos el domingo Pero de lunes A sábado Pecamos Y traemos ese pecado A la iglesia Y por eso La gloria de Dios No puede manifestarse Como Él quiere Y quieres que te diga algo En el antiguo testamento Los hijos de Aarón Dos hijos de Aarón Después de esto Que te conté Del fuego de Dios Que todo el pueblo Alabó al Señor Porque consumió El holocausto Dos hijos de Aarón Quisieron como imitar El fuego Ellos dijeron Vamos a hacerlo A nuestra manera Porque nos gustó Nos pareció bueno Que alabara Me gusta que me alaben Hay gente Porque hay gente Que le gusta Es que le alaben Hay gente que no sirve Para adorar a Dios Hay gente que no sirve Para llevar el pueblo A la presencia de Dios Sino que sirven Para que lo adoren a ellos Sirven porque tienen Un negocio en la iglesia Sirven porque quieren Ganar dinero Tienen un negocio montado Y eso se llama Fuego extraño Cuidado con el fuego extraño Muchachos Porque la adoración Y la alabanza Tiene que ser constante Y todos los días A toda hora En todo momento En todo lugar Miren lo que dice Vamos a darle un aplauso Al Señor Yo no sé si está recibiendo Si está recibiendo Primera de Pedro 4 Primera de Pedro 4, 12, 13 ¿Qué nos dice? Amados Mira lo que te dice primero Antes de decirte Lo que te va a decir Te dice amados Quédate con eso primero Y el regaño después Pero quédate con que eres amado No se sorprendan muchachos No se sorprendan Del fuego de prueba Que os ha sobrevinido Porque si alguna cosa extraña Os aconteciese ¿Qué más dice? No se sorprendan Eso es lo que nos dice No se sorprendan Sino que Gozaos Nuevamente te dice Que te goces Que te alegres Vamos despiértate Que no te pierdas Lo que Dios te está diciendo Hoy Gozaos por cuanto Sois participantes De los padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Os gocéis con gran alegría O sea que lo que tú Estás viviendo ahora Es para la gloria De Dios Lo que Ay Dios mío Te voy a decir algo Una revelación Que quiero que te quedes Con ella Hay un libro De tu vida Que es el que Estás viviendo ahora Y es el que El Señor escribió Para que lo pasara Lo viviera Y está escrito Todo lo que va a pasar En tu vida Pero aquellos Que preguntan ¿Por qué Dios? Esto es la respuesta A los que le dicen ¿Por qué Dios Tengo que vivir esto? ¿Por qué Dios Me tiene que pasar aquello? ¿Por qué Dios Yo tengo que sufrir así? ¿Por qué Dios Tiene que pasarme esto? El Señor hoy te responde Y te dice Hijo Hija Yo tengo La otra parte Del libro Que tú no ves Y allí está escrito El por qué El por qué De cada una De tus preguntas Y algún día Dios te va a abrir Ese libro Cuando estés en su presencia Y tú te vas a dar cuenta Que muchos de los por qué Son para protegerte Son para guardarte Son para bendecirte Son para llevarte A otro nivel de gloria Son para que conozcas El propósito de Dios Alguno de los por qué Es porque Dios Tiene cosas grandes Que tú no entenderías Todavía Si Él te lo hubiera dicho Antes hubieras Abandonado La prueba Si Él te lo hubiera Dicho antes Hubieras tirado La toalla Pero como tú Tienes la fortaleza Del Espíritu Santo Él te dice Rocky Continúa Rocky Vamos Rocky Vamos No importa que te estén Pegando duro Pero te digo algo Esta batalla Dura 12 rounds Y no importa Que te hayan pegado Duro en el primero No importa que te hayan Dado duro en el segundo En el tercero Dios te dice Mantente firme Resistid Someteos a Dios Resistid al enemigo Y Él huirá De vosotros Tienes que resistir Rocky Yo le estoy hablando A los Rockys de hoy A las Rockys de hoy A las guerreras de Dios A los guerreros de Dios Que se han parado En la batalla A pelear una buena batalla Yo sé Y Dios sabe Que te han dado duro Que tienes los ojos Hinchados Que tienes Está sangrando con tu corazón Pero Dios te dice Tranquilo Porque el Espíritu Santo Vendrá en el momento En el día En la hora Y te dará las fuerzas Del búfalo Para que puedas tumbar Para que puedas Sacar A tumbar Todo gigante Derrocar Toda obra del enemigo Todo gigante Que se ha parado Enfrente tuyo Va a caer Va a caer En el nombre de Jesús Si no Pregúntale a tres muchachos Oh Mira el segundo punto Seremos probados Por fuego Daniel 4 ¿Qué dice el Daniel 4 17, 18? Mira lo que le pasó No te puedo leer Toda la historia Pero simplemente Había una sentencia De que tenían Que adorar ¿Qué? Una imagen La imagen del rey Nabucodonosor Y la sentencia era Por dicho de los santos La resolución Para que conozcan Los vivientes Que el altísimo No, el anterior El 17 El 17 y el 18 Bueno, había una sentencia Y el que no adorara La estatua Iba a caer en el fuego En el fuego ardiente ¿Y qué pasó con Daniel? ¿Cómo se llamaban ellos? Sadak, Mesak Y Abednego ¿Se acuerdan? Ellos dijeron No, nosotros no adoramos A ninguna estatua No, nosotros adoramos Al rey Y ellos vivían En Babilonia O sea, estaban sujetos A ese rey Pero ellos Vivían allí Pero estaban sujetos Bajo la gloria Y la presencia Del rey de reyes Del señor de señores Y ellos dijeron No, nosotros no vamos a adorar Y entonces se presentaron Delante del rey El rey furioso Les voy a dar otra oportunidad Adoren la estatua Cuando suenen Todos los instrumentos Y les perdonaré su vida Y ellos le dicen Oh rey No lo haremos Porque tenemos un Dios Que puede salvarnos Y te voy a decir Algo más todavía rey Y aunque él no nos salve Igual no adoraremos La estatua Wow Jóvenes Mira porque eran Tres jóvenes Decididos a dar su vida Por el Señor Ustedes saben Que el horno de fuego No fue preparado Para el pueblo Para los que estaban Para todo ese mundo Para todos los que vivían En Babilonia No, el horno de fuego Fue preparado precisamente Para tentar Y probar a los hijos de Dios Tú sabes Para qué está preparado El horno de fuego Hoy día Todas las tentaciones Todas las cosas Que ves en el mundo Para probarnos A nosotros Es para probar Tu corazón Para ver Qué es lo que hay allí Todo lo que tú ves afuera Todo lo Todo lo La maldad Que tú ves afuera Es para probar Nuestros corazones Pero si tú Te mantienes firme Dicen que subieron El fuego Lo subieron Y ese no es El fuego de Dios Ese es el fuego De Satanás Que quiere destruir Tu vida Y los metieron allí Pero cuando los metieron Dice que el rey Se asombró Porque eran tres Y decía No eran tres Los que estaban allá Dentro del fuego Pero hay uno Que es un cuarto Como un hijo de Dios Como un hijo De los dioses Que está allí ¿Sabes por qué? Porque Dios te protege En medio del fuego Porque el mismo Jesús El mismo Dios El mismo Espíritu Santo Está protegiéndote Guardándote Hay veces que Dios Te guarda del fuego Pero hay veces Que Dios te guarda Dentro del fuego Hay veces que Dios Te va a guardar De entrar en la prueba Pero hay veces Que Dios te va a guardar Estando dentro de la prueba Toma esto para tu vida Porque cuando esté Dentro de la prueba Esa prueba Dios la preparó Para sacar algo mejor De ti Tú sabes una cosa Tú sabes una cosa Que mira el carbón Ahí va el fuego ¿Verdad? El carbón ahí va el fuego Pero hay algo Más maravilloso Que el carbón Es el diamante El diamante Tiene que soportar Presiones y temperaturas Inimaginables Por miles y miles Y miles de años Yo sé Porque el Señor Lo dice Lo dijo Que tú has soportado Muchas pruebas Muchas tentaciones Mucho Mucho Demasiado fuego Mucha presión Ha venido del mundo Para tu vida Pero el Señor Te dice Algún día Vas a ver por qué En ese libro Que yo tengo Te dice el Señor En el que tú No puedes ver Te voy a mostrar Que lo que yo estaba Sacando de ti Era un diamante precioso Un diamante Para que brille En mis manos Un diamante Que yo pueda mostrar Al mundo Y decirle Mira lo que Mira Que eso fue Lo que hizo Con Jesús Un diamante perfecto Un diamante hermoso Un diamante maravilloso Para poder mostrarlo Al mundo Para que tú y yo Pudiéramos tener acceso A Él No te preocupes Por la prueba de fuego Que estás viviendo Es pasajera Es pasajera Y es momentánea Vamos Mira Tercer punto Ay, ay, ay Tercer punto Jesucristo puso La qué Jesucristo puso La carne Isaías 53 3 Del 7 Vamos a leer rapidito Yo quiero que tú Tomes esto proféticamente Hoy Despreciado Desechado Los que se creen Que han sido probados De una forma muy grande Jesucristo El Hijo de Dios Desechado Fue despreciado O sea lo sacaron No creyeron en Él Lo despreciaron Entre los hombres Varón de dolores Experimentado Enquebranto Y como que escondimos De Él su rostro Yo quiero que tú Te identifiques Con lo que estás leyendo Ahora Porque es la única forma De que la palabra Tome vida Y qué más dice Fue menospreciado Y no lo estimamos Sigamos leyendo Ciertamente Que llevó Él Nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Le tuvimos por azotado Y por herido de Dios Mira ciertamente Ese ciertamente Es el que Dios Conoce de ti Porque tú estás Viviendo algo aquí Pero ciertamente Hay algo mayor Y más grande Que tú no lo puedes ver Y es lo que está escrito En el libro De la vida Que tiene el Señor Y que te lo está Revelando hoy Te está diciendo Un pedacito Te está diciendo No te preocupes No temas Porque ciertamente Hay algo mayor Que estoy diciendo en ti Aunque pareciera Que estás sufriendo Por la enfermedad Aunque pareciera Que estás padeciendo Por tu matrimonio Ciertamente Estoy formando Un carácter Estoy dejando un legado No es lo mismo Una herencia Que un legado La herencia Simplemente Es algo que tú Le dejas a los demás El legado Es algo que tú Dejas impregnado Implantado Sellado En el corazón Y en el espíritu De tus hijos Lo que tú hagas hoy Tus hijos Lo van a reproducir Mañana Déjale ese legado De gloria De gracia De favor De poder A la Dios del cielo Dice Y que más dice Llevó tu enfermedad Tú que estás enfermo Lea esa palabra Tú que estás afligido Lea esa palabra Ciertamente Llevó tu enfermedad Nuestros dolores Nosotros le tuvimos Por azotado Por herido de Dios Y abatido Y que más dice Más el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Sobre él Y por su llaga Fuimos curados Por su llaga El castigo De tu paz Quédate con esto El castigo De tu paz Hay una paz Que has perdido Una paz Que te quieren robar Él pagó Ese precio De la paz Él pagó Ese precio De la paz Es un legado Es una herencia Es algo que Él te dejó A ti No te lo dejes Robar No te lo dejes Arrebatar Por amor de Dios No te lo dejes Quitar de parte De Dios Sigue leyendo Si hay algo más Sigue leyendo Mira lo que dice Romano 12 Del 1 al 2 Que dice Vamos Vamos a avanzar Un poco Porque solamente Nos quedan Cuatro horas Así que vamos A tratar de avanzar Así que hermanos Os ruego Que por las misericordias De Dios Os presentéis ¿Me puede ayudar Alguien aquí? Por favor Con las pinzas Me pueden ayudar A sacar aquí Algunos carboncitos Por las misericordias De Dios Que presentéis ¿Qué? ¿Vuestros qué? Cuerpos En sacrificio vivo Santo agradable A Dios Que es vuestro culto Racional Eso es lo que Tenemos que presentarle Al Señor Jesús ya hizo La parte más grande Jesús ya hizo La parte más importante Él hizo lo mayor Que dio su vida Para que nosotros Tuviéramos acceso Al Padre Pero nosotros Oye Es que tú Tú me dices Pero por qué Tengo que sacrificar Pero yo te voy A decir algo Todos los días Sacrificas algo Todos los días Sacrificas tiempo En el trabajo Sacrificas esfuerzo Todos los días Estás sacrificando algo La pregunta es ¿Por qué también No sacrificas algo Para el Señor? ¿Por qué no sacrificas El pecado El adulterio La fornicación La mentira? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no renuncias A todo hecho? Sacrifica Esa carne Que te está incitando Y para eso Tenemos que renovar Nuestra mente Y nuestros pensamientos Porque la oruga Si tú le preguntas A una oruga Oruga ¿Y tú qué haces? No, aquí arrastrándome Por el piso Esta vida arrastrada Que tengo Esta vida Tengo una vida Muy arrastrada O sea, pero Pero qué vida Y los que la ven Le dicen Ay, pobrecita Y se van Pero un día La oruga Se mete en un capullito Y poco a poco Poco a poco Hay una transformación Va pasando algo En ella Y los que la ven Dicen Oh, se murió Se murió la oruga Hay muchos Hay muchos Que te han dado Por muerta Y por muerto Hay muchos Que han dicho Pobrecita Nunca va a salir Pobrecito Allí se quedó Pero hay un día Hay un día Donde la mariposa Empieza a salir Y las alas Empiezan a salir Por un lado Y sabes una cosa Que Dios no te ayuda En el proceso Para que salgas ¿Por qué? Porque mientras Sacas las alas La sangre fluye Por tus alas La sangre fluye Por tus alas La sangre de Cristo Fluye por tu vida La sangre del cordero Fluye por todo Aquel que le busca Tú has metido Al cordero A tu casa Tú has metido Al cordero A tu familia Tú has metido Al cordero Y estás sellado Por la sangre de Cristo Y no te preocupes Porque algún día Vas a salir de allí Y sabes lo que pasa Vas a volar Y cuando la gente vea Dirá Y esa fue la oruga Y ahora está volando Que hermosura Que belleza Wow Que magnificencia Como puede volar Porque eso es lo que Hace el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Conviértelo Vilo y lo menospreciado Lo que no sirve Lo que no funciona Lo transforma Para que pueda volar alto Y sabes para qué Para que pueda enseñarle A otras orugas A que también puedan volar alto Hay un proceso Que estás viviendo Que es maravilloso Alaba al Señor Vamos dale Dale una alabanza al Señor Entonces primero El elemento Fuego Según el elemento La carne Cuarto El Señor quiere traer Un avivamiento Mira el cuarto punto El Señor quiere traer Un avivamiento ¿A dónde? A tu hogar ¿A dónde más? A tu iglesia Wow A tu hogar A tu iglesia Y donde sea que te envíe El Señor quiere traer Un avivamiento Vamos dilo Dos de Timoteo 1.6.7 Y a todo lugar ¿Qué dice? Por lo cual te aconsejo Es un consejo Que te está dando Que avives el fuego Que avives el fuego Wow ¿Dónde está la bolsita? ¿Dónde está la bolsita? La tapita Oye ¿A cuánto les gusta? ¿No se han dado cuenta Que para avivar el fuego Se necesita la tapita La tapita que estaba En la bolsa Una tapita Porque a veces El fuego se apaga Y tú necesitas Con la tapita Ay que no se apague El fuego ¿Sí o no? Porque ustedes ponen Los carboncitos Mira ese eres tú Este carboncito Eres tú ¿Sí? Y soy yo Cada uno representamos Un carboncito Cada uno representamos Un carboncito Y el Señor Lo que te dice No te preocupes Con la tapa Que no se apague Aviva el fuego Eso depende de ti Y dice por la fe Por la fe que había En tu mamá En tu abuela Lo mismo que hay en ti También En las oraciones De tus padres Tú las vas a recibir Las bendiciones Lo que ellos han orado Por ti Tú vas a recibir Esas bendiciones también Pero tienes que Aivar el fuego No dejes que se apague Hay algunos que están Enfriados Mira este carbón Este carbón En la bolsa No sirve para nada Y algunos de nosotros Nos quedamos dentro De la bolsa Algunos de nosotros Nos quedamos de la bolsa Y puede ser muy bonito Muy lindo Muy hermoso Pero si no es expuesto Al fuego No sirve Absolutamente Para nada No sirve Para nada Isaías 6.1 Y 6.8 Mira lo que dice En el año que murió El rey Usías Vi al Señor Sentado en un trono alto Sublime y falda Llenaban el templo Sigue colocando Para que lo sigan leyendo Ese fue Isaías Tuvo que murir El rey Usías El rey Usías Murió Y dice que un serafín Tenía en su mano Un carbón encendido Tenía en su mano Un carbón encendido Encendido Y voló Hacia donde estaba Isaías Y tocó que Sus labios Mis hermanos Pero antes de que El carbón toque sus labios El rey Usías Tiene que morir El rey Usías Era un amigo de Isaías Y él dependía mucho de él Y fue un rey bueno Pero que en algún momento Se llenó de gloria De vanagloria De vanidad Y tuvo lepra Porque quiso ofrecer Sacrificio a Dios Que no le había pedido Y no le correspondía Entonces cuando murió Urias Fue cuando vino La revelación A Isaías O sea que hay cosas En tu vida Que tienen que morir Para que venga Un avivamiento A tu casa A tu iglesia Y a todo lugar Donde tú vayas La pregunta es ¿Qué es lo que tiene que morir? Vamos ¿Qué es lo que tiene que morir? Levántate Ponte en pie Mira lo que dice Mateo 3.11 ¿Qué es lo que es el Señor? Mateo 3.11 Mateo 3.11 Nos dice Dice Yo a la verdad Los bautizo ¿Cómo? En agua Y para arrepentimiento Pero que el que viene Tras de mí Cuyo calzado No soy digno De llevar Es más poderoso Que yo Él los bautizará En Espíritu Santo ¿Y qué? Y fuego Y eso es lo que vas A recibir ahora ¿Y qué dice? Hechos 2.1.4 Hechos 2.1.4 Dicen que estaban Todos como Hechos 2.1.4 Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos unánimes Juntos como estamos ahora Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Wow Estaban adorando Estaban glorificando Estaban exaltando Al Señor Pero estaban como Unánimes En un solo espíritu Estaban buscándolo a Él Mira mi hermano Hay una leyenda Que dice Que una persona Un creyente Se apartó de la iglesia Se fue Tú adora a Dios Mientras yo te cuento La historia Se fue O sea se apartó El carmoncito Se fue Y un día el pastor Fue a su casa Hacía mucho frío Y fue a la casa A visitarlo A ver cómo estaba Y resulta que ese mismo día Esa misma noche Como estaba tan fría Ese señor Esa persona Esa mujer Ese hombre Quien sea Ese joven Estaba sentado Frente a una chimenea Y le abrió la puerta Al pastor Y el pastor Entró Y se sentó Al lado suyo Y le abrazó No le dijo nada Simplemente le abrazó Y esa persona Estaba esperando A que el pastor Le dijera ¿Por qué no has vuelto? ¿Por qué no has ido? ¿Por qué tienes que volver? ¿Por qué te necesito? Tienes que estar allá Y no le dijo nada Pero como había Unas brasas ahí Lo único que hizo El pastor fue Que cogió De todas las brasitas De todos los carbonas Que estaban allí encendidos A la vista de esa persona Cogió el carbón Y lo puso a un lado Lo puso a un lado Y el otro Y la persona Estaba viendo Lo que sucedía Mientras que los otros Estaban encendidos El carboncito Que estaba al lado Se empezó a apagar Se empezó a apagar Se empezó a apagar Y el hombre Estaba viendo Pero estaba siendo Ministrado en ese momento Por lo que estaba sucediendo Y de pronto Cuando se apagó Que ya quedaba Simplemente un humito Y por eso dice el Señor No apagaré El pábilo humiante Ni quebraré La caña cascada Quiere decir Que el Señor Aunque estés Ya por apagarte El Señor Llega a tiempo Para encenderte Nuevamente Y lo que el Pastor Guiado por el Espíritu Santo Hizo Fue que colocó Nuevamente la brasa O colocó El carboncito Lo volvió a poner Con nosotros E inmediatamente Se activó Inmediatamente Se activó Nuevamente Y saben Ese hombre Lloraba Ese hombre Lloraba Y le decía Pastor Gracias porque Entendí lo que Me quieres decir Dentro de ocho días Volveré Pero no solamente Dentro de ocho días Sino que ahora mismo Me arrodillaré Pediré perdón Buscaré la presencia De Dios El Señor te dice A ti Si te vas El fuego Y el calor No es el mismo Te vas a llevar Una parte del fuego Y se va a sentir Un poco de frío A los que están Aquí en la congregación Hoy Hoy Nosotros que somos Los que estamos Aquí con el fuego El Señor te dice Aviva el fuego Y por favor No te lleves El calor No te lleves El fuego Porque sabes Que si te vas Y te alejas Vas a dejar De brillar Y a los líderes Que me están Escuchando hoy El Señor te dice Tú eres el encargado Y la encargada De mantener El fuego vivo En cada uno De los creyentes Tú eres el encargado Y tú tienes que liderar Al pueblo Para que ellos Se mantengan Con un fuego Encendido A través del Espíritu Santo de Dios Glorifica a Dios Exalta al Señor Dice que un viento Llegó Y tomó Y sopló Y entró Y ese Ese es el asado Tenemos los carbones Tenemos la parrilla ¿Cuál es la parrilla? Mi hermano Tiene que estar limpia La parrilla Para que no te sepa mal La parrilla es tu corazón La parrilla es tu corazón Donde deben colocarse Los carbones Ah Pero tiene que haber Una herramienta Para tomar el carbón Las herramientas Simplemente son los dones Que Dios te ha dado Para que puedas Servir a tu hermano Para que puedas Servir a tu hermana Para que tú seas El encargado De coger también Un carbosito Y decirle Oh Padre Con tu fuego Señor Abrazarlo E inundarlo Que se queme también Mi hermano Ah ¿Sabes algo importante? Es que el Señor Me dijo hoy Diles Diles a ellos Que ellos son La sal de la tierra Que yo los he enviado A cada uno de ellos Para que sean la sal Para que sean la sazón Para que le den forma Para que sepa rica la carne Para que no se amargue Que sepan Que yo soy el condimento Y que ellos también lo son Yo los he preparado Para que condimenten A toda la humanidad Pero sabes una cosa Si te quedas condimentado Tú solo Te vas a hacer daño Tienes que condimentar A otros Para que el Señor Siga derramando sal Y para que siga Haciendo sal en la tierra Ah pero que importante Perdone Tiene que haber Un líquido inflamable Tiene que haber Un aceite Algo para ungir Para que se prenda Ese fuego Y eso significa Las oraciones Tus oraciones Tu clamor Tu adoración La búsqueda Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Que es fuego Cuando se unen los dos El fuego de Dios Viene sobre tu vida Y no te vas a pagar Dile al que está al lado El Espíritu de Dios Está sobre ti El Espíritu de Dios Está contigo Dile se lleno Se ha sazonado Con la sal Y se ha sazonado Con el aceite Ah pero que importante es Se me olvidaba Algo importante El cuchillo El cuchillo Es importante Para que la carne Porque el corte Es importante En el asado Se acuerdan El corte Y dependiendo De como lo cortes Así mismo va a funcionar Te quiero decir algo Yo sé que duele Porque que rico comer asado Pero que feo Si fueras vaca Que rico comer asado Pero que feo Si fueras toro Duele a veces Muchachos Duele a veces Lo que tenemos que vivir Pero el Señor te dice El corte es perfecto Lo que estás viviendo Es perfecto Y es en el momento perfecto Y vas a servir Para alimentar a otros Y vas a servir Para alimentar a otras Y vas a servir Para darle comida A muchos Y cuando veas el fruto Como lo hizo Jesucristo Después vio su gloria Después vio que valió la pena Después se sintió agradable Y feliz Con lo que había hecho Y dijo Esta es mi carne Que es entregada Por vosotros Entienden el significado Ahora Él es la carne En el asador Para que nosotros Comamos y vivamos de ella Y todo Ah algo importante Se me olvidaba Perdonen que le tome Cinco horas más El carbón Tiene que estar seco Igual que la leña Si está mojada No sirve Y seco significa Con sed y hambre de Dios Si se cree demasiado Si se cree mucho No funciona Tienes que tener Hambre de Dios Más de ti Más de tu presencia Más de tu gloria No me quiero conformar He probado Y quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Oh que nunca se te acabe El querer más de Dios Porque Dios va a derramar Una gloria Como nunca antes Levanta tus manos Abraza a alguien Como un carbón Abraza a alguien Imagínate que eres Un carbón Ahora mismo Olvídate que eres Un ser humano Imagínate que eres Un carbón Y estás encendido Yo quiero que los que Están enfermos Se coloquen sus manos En donde les duele En donde les afecta O si no tú Coloca las manos Sobre alguien Que está enfermo Ni siquiera tienes Que pasar al frente ¿Sabes por qué? Porque yo no soy El que te va a sanar El que te va a sanar Es el Rey de Reyes El Todopoderoso El creador del fuego El hacedor del fuego Oh si no Pregúntale a Elías Cuando Elías ¿Sabes qué tuvo que hacer? Tuvo que restablecer Y armar nuevamente El altar de Dios Porque estaba esparcido Y eso es lo que hemos hecho hoy Hacer un altar a Dios Para que coloquenle el toro Para Pero mira ¿Sabes cuál? Ay Dios mío Yo te quiero dar una revelación Antes de irme El sacrificio más grande Que le entregaron a Dios Elías No fue el toro Pastora, pastor El sacrificio más grande No fue el toro El sacrificio más grande Fueron las vasijas de agua Que se pusieron allí ¿Saben por qué? Porque no había agua Es que no había agua Y trajeron agua De todos lados Lo consiguieron Para llenar agua Agua, agua Y era imposible Que hubiera fuego Y que se mantuviera El sacrificio real Fue que tuvieron que buscar Algo que no había Dios está pidiendo de ti Algo Que tú crees Que no puedes dar Pero sí lo puedes dar Oh Abraham Dios te está pidiendo a Isaac Dios te está diciendo Tráelo Sacrificame eso Que tanto amas Eso que es lo más grande Para ti Entrégame eso Que no puedes vivir Y yo te lo multiplicaré Te lo bendeciré Si lo pones en mis manos Dios Verás la gloria Sobre esa vida Entrégale algo Que te cueste el Señor Y que no hayas podido Hacerlo en tus fuerzas Vamos así como estás Padre en el nombre de Jesús Vamos al lado del Señor Alábalo tú Solamente 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 así La canción Solamente Los instrumentos Vamos alábale tú Alábale, alábale Alábale, alábale Vamos el Espíritu de Dios Va a tocar tu vida Va a tocar tu vida Simplemente dile Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Lléname Espíritu de Dios Satúrame Dile Señor Aquí está un carbón Que quiere ser encendido Padre aquí está Esta carne Para que Para que tú la consumas Y la uses Como tú quieras Mi Rey Padre Haz de mí Que yo sea la sal De la tierra Para poder sazonar Otras vidas Mi Señor Padre úsame Como ese instrumento Para yo poder llevar Tu gloria Tu amor Tu paz Tu bendición A todo lugar Donde tú me envíes Dile Te necesito Espíritu Santo No para algo propio O personal Te necesito Para mostrar tu gracia Para mostrar tu gloria Para mostrarte a ti Señor Vamos activa los dones Espíritu Santo Vamos Vamos apláudele 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 Dile Señor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Dile lléname 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 Espíritu Santo Lléname Lléname Vamos repite conmigo Señor Yo te pido perdón En este día Por todas mis ofensas Por todos mis pecados Por todas mis maldades Padre escribe mi nombre En el libro de la vida Y no permitas Que se borre de allí Espíritu Santo De Dios Toma el control De mi alma De mi mente Renueva mi mente Mi corazón Y cumple tu propósito En mí Señor Lléname Cada día más De ti Padre Que mi nombre Sea escrito En ese libro De la vida Padre Y que nunca se borre Gracias Señor Por lo que estás haciendo Y gracias por lo que vas a hacer Dile ahora Espíritu Santo Te recibo Vamos dilo Sopla Espíritu Santo Sobre todos ellos Padre yo declaro Que el que está enfermo Ahora es sano Por el poder de tu sangre Por tus llagas Por tu obra en la cruz Ahora se sana Ahora se sano Ahora recibe el fuego Fuego, 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 fuego Fuego sobre la iglesia Fuego sobre los que escuchan En internet Recibe el fuego Recibe sanidad Recibe liberación Recibe restauración Ahora en el nombre de Jesús Créelo Créelo, créelo, créelo Tómalo como fe Camina en fe Levántate y anda En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Créelo En el nombre de Jesús Gracias.